¡Hola, hola, estrategas! Llega una nueva actualización y en este episodio te contaremos todos los detalles. Como hay algunos campeones que se han perdido en la calle de la irrelevancia, esta actualización les da una manita de gato para que los tomes en cuenta nuevamente o al menos para que recuerdes sus nombres. Además, tenemos buffs para ciertas sinergias y aumentos que no parecían valer lo que costaban. Pásele, pásele, aumentos buenos, bonitos y ahora baratos. Explora conmigo las novedades de la versión 12.7 y comenzamos. ¡Vayamos directo a los ajustes en los aumentos! La descarga eléctrica aumenta su bonificación de daño. Con esto tus unidades producirán un poderoso pulso eléctrico que dañará a todos los enemigos cercanos cada vez que recibes un golpe crítico. Esto será especialmente útil cuando usas composiciones tancosas y te estés enfrentando a asesinos o atacantes. ¡Electrizante cambio! Para posicionarse adecuadamente en el mercado hay tres aumentos que bajan de nivel por su propio bien. Choqueo 5 cambia de prismático a oro, mientras que código 3, 4 y titanes diminutos cambian de oro a plata. Ahora obtenerlos en la parte temprana del juego será mucho más atractivo. De esa manera ya no tendrás que seleccionarlos solamente cuando sea en la opción menos mala. Por ejemplo, esos puntos de vida extra a ese bajo costo se ven realmente seductores, ¿no te parece? Ahora veamos qué de nuevo con los campeones, porque a varios les surge recuperar su protagonismo y comenzar a disfrutar de las noches de neón. Comencemos con Ash, perdón, ¿con quién? Ash, la hermosa arquera que lleva varias actualizaciones siendo totalmente irrelevante. Bueno, con los ajustes de la nueva versión aumenta su bonificación de porcentaje de daño y seguro recuperará algo del protagonismo que tenía hace algunos ayeres. Para evitar que Trinamir se convierta en el próximo Ash, su daño a base de habilidad aumenta en todos sus niveles. Prepárense porque esos giros acompañados de su grito de guerra darán más miedo que nunca. Buena suerte, Barbón. Los nerfs de las versiones pasadas habían opacado tanto las sinergias innovadoras y socialitea, haciendo que Serafín perdiera, pues, su brillo de neón. Pero no más, ya que ahora esta encantadora campeona podrá usar su habilidad definitiva con más frecuencia y gracias a la reducción en su mana máximo, se espera que los innovadores tengan un carry más consistente y fuerte. Con estos cambios, su rosada cabellera brillará sin duda alguna con todo su esplendor. Galio regresa al taller y recibe un buff que le permitirá diversificar mejor los objetos que este elegante coloso puede portar, en especial los objetos defensivos, los cuales serán una gran estrategia ya que aumenta su porcentaje de daño por porcentaje de vida máximo. Ahora podrás evitar que te hagan mucho daño y lograrás que tu ofensiva sea más poderosa. No hay mejor ataque que la defensa. Serafín solo necesita un ajuste muy simple para estar en sintonía con las otras unidades de costo sin que aumentar la velocidad de su ataque hará que ya no se quede corta y que se convierta en una amenaza para todas las unidades en el tablero. Venga a ser y demuéstranos el poder de Zaun. Así que ya sabes, a desempolvar a esos campeones. Por último, entrémonos en los ajustes para las sinergias. Con la eliminación del emblema de eruditos, esta sinergia necesita un ajuste para seguir siendo una buena opción en las composiciones. Por ello aumenta la regeneración de mana. ¡Cuánta sabiduría! Los tirodobles estaban volviendo demasiado fuertes, así que para tranquilizarlos un poco, cámense por favor, llega una reducción en la bonificación de daño de ataque para sus grados más altos. Este nerf es más que justo y restablece el balance en la fuerza, sobre todo en el juego tardío, un tiro justo en el blanco. Para nuestros pequeños Jorals aumenta el porcentaje de reducción de mana, aunque este buff suena innecesario porque los Jorals tienen un buen rendimiento. Créanme que es necesario porque los aumentos Mequetrefe, Bribones y Que Pequeño reciben un nerf que los debilitará severamente, por lo que este buff equilibrará su poder sin romper la sinergia. ¡Aprovecha todos estos cambios a tu favor! Queridos estrategas, así concluye este episodio de Actualizando. Nos vemos en el siguiente capítulo para saber si estos campeones recuperaron su protagonismo y si el Lotherton en los aumentos realmente ayudó a sus estrategias maestras. No olviden revisar las notas completas de esta nueva versión y nos vemos en la convergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!